Con gran éxito y con la presencia de miles de oaxaqueños, así como visitantes nacionales y extranjeros, en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca se llevó a cabo la tradicional Noche de Rábanos en su edición número 120, que llenó de alegría, color, tradición y folclor a la verde antequera. El presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas y el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa recorrieron y observaron los trabajos de las categorías tradicional, libre e infantil, al tiempo de felicitar a cada uno de los participantes cuyas creaciones son muestra de que Oaxaca es cuna de hombres y mujeres con gran sensibilidad. Los más de 100 expositores moldearon formas con rábanos, coliflor y demás para crear verdaderas obras de arte vinculadas con las tradiciones oaxaqueñas como las calendas, los danzantes, los alebrijes, estructuras arquitectónicas y elementos de la guelaguetza para así seguir con la tradición iniciada en 1897. Finalmente, durante la ceremonia de premiación de la Noche de Rábanos 2017, el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas, junto al gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, reconocieron a los ganadores de los tres primeros lugares de cada una de las categorías.